Los padres de dos menores están muy angustiados luego de encontrar residuos de humedad en el apartamento. Eva Lewis tiene este informe en exclusiva desde la pequeña Habana. Adelante. Hola, ¿qué tal? Pues efectivamente la familia con dos niños vive en un apartamento de este edificio localizado en la calle 7 y la avenida 23 del noroeste de Miami. El administrador nos confirmó que le dio hasta hoy de plazo si es que quiere que le devuelvan todo el dinero de la renta de este mes. Los dos niños en el mes mío son asmáticos, incluso hay uno que es asmático crónico y tuvimos que hablar con una amistad de nosotros para sacarlo de aquí porque en estas condiciones no es para que esté el niño aquí. Justo Hernández vive con su esposa y dos niños pequeños hace más de un año en un apartamento de la pequeña Habana. Según nos explicó este pasado sábado, cuando limpiaba se percató de que la parte de abajo de la cama estaba cubierta de moho. Al ver esto se puso a inspeccionar otros rincones de la vivienda. Toda la ropa, maletas, laguna del niño, almohada, cocha, sábanas, todo lleno de moho. Y lo principal de todo es los niños y el moho, que es lo que me preocupa a mí. Justo contactó el lunes al administrador del edificio, le envió fotos de los daños y este a su vez envió a un inspector. Y yo por la mañana me llama, porque le digo para que me paguen los muerdes o me ayuda a una solución, me da otro apartamento o algo. Y él me dice que no tiene nada disponible para mí, que la única solución que tiene para mí es que yo coja, me da el dinero, el depósito, el dinero que yo tengo desde este mes, el de depósito y el de entrada, me lo doy, pero tengo que irme el mismo aquí. El administrador del edificio nos recibió en su oficina, aunque no quiso hacer declaraciones en cámara. Él nos aseguró que tomó todos los pasos correctos para corregir el problema y que el moho proviene de un mal uso del aire acondicionado. También señaló que no fue responsabilidad de la administración del edificio y nos confirmó que efectivamente le dio a Justo y su familia hasta hoy para mudarse si querían que le devolviera el dinero de la renta de este mes. También dijo que les devolvería el depósito y mes de fondo. La preocupación mía principal es que hay dos niños pequeños que están viviendo ahí y por eso le he pedido a la administración que me manden a alguno de los inspectores nuestros para que cheque el apartamento este. El comisionado Joe Carollo, quien supervisa la zona de la pequeña Habana, acudió al lugar para brindarle su apoyo a la familia. Es más inteligente de a ver qué se busca para que él pueda estar con sus hijos en algún lugar. Un inspector de la ciudad pasó por la vivienda a solicitud del comisionado para revisar e investigar las posibles causas que generaron el moho. Justo quien es camionero nos dijo que no ha podido ir a trabajar esta semana por lo que espera que esta situación se resuelva cuanto antes. Desde la pequeña Habana para América Noticias les informó Yvette Lúez. ¡Gracias! ¡Gracias!